Me dice que te vas Porque ya tú no me amas Porque ya tú no me amas Porque ya tú no me quieres Y el consuelo que me queda morenita Que en el mundo todavía quedan mujeres Y el consuelo que me queda morenita Que en el mundo todavía quedan mujeres Nada hace con decir que tendrás otro cariño Que tendrás amores nuevos Nada hace con decir que tendrás otro cariño Que tendrás otro cariño Que tendrás amores nuevos Y el consuelo que me queda morenita Que de todos tus amores fue el primero Y el consuelo que me queda morenita Que de todos tus amores fue el primero Y el consuelo que me queda más Te voy a pedir a Dios que te cuide en tu camino Que te cuide en tu camino Y que te dé larga vida Te voy a pedir a Dios que te cuide en tu camino Que te cuide en tu camino Y que te dé larga vida Para darte mi cariño morenita Cuando vengas a buscarme arrepentida Cuando vengas a buscarme arrepentida Agua Agua ¡Gracias!